Cuando te quieras y solo te recuerdo que eres mi cielo Y para regresar, tómate tu tiempo que yo te espero Cuando tú quieras podemos resetear, empezar de cero Cuando te sientas lista pa' ser feliz con mi amor sincero Y voy a estar soltero Y voy a estar soltero porque contigo me siento entero No quiero a otra si soy sincero, yo ni la miro, tú eres mi suero Yo me voy contigo, yo no quiero estar lejos Yo soy tu espejo, somos reflejos, solo espera La vera que te espero, oh Estoy esperando que tú vuelvas más Y te diría que no aguanto más Pero por ti espero y voy a estar soltero Cuando te quieras y solo te recuerdo que eres mi cielo Y para regresar, tómate tu tiempo que yo te espero Cuando tú quieras podemos resetear, empezar de cero Cuando te sientas lista pa' ser feliz con mi amor sincero Yo voy a estar soltero Yo voy a estar soltero, ya que deciste si tú sabes lo que quiero Cuando saliste te dejé la puerta abierta de mi corazón que esté en estado severo Cuando te fuiste lo llenaste de agujeros Inténtalo con otro mi vida que no te celo Va a darte cuenta que yo soy el verdadero O tú la verdadera Cuando tú quieras voy a amarrarte con el nudo de marinero Oye, cuando tú vuelvo otra vez voy a darte lo to' Te lo juro, nene, ahora tienes que irte eso ya yo lo sé Voy a seguir muerto con otro Cuando te quieras y solo te recuerdo que eres mi cielo Y para regresar, tómate tu tiempo que yo te espero Cuando tú quieras podemos resetear y empezar de cero Cuando te sientas lista pa' ser feliz con mi amor sincero Cuando te quieras y solo te recuerdo que eres mi cielo Y para regresar, tómate tu tiempo que yo te espero Cuando tú quieras podemos resetear y empezar de cero Cuando te sientas lista pa' ser feliz con mi amor sincero Yo voy a estar soltero 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 Gracias.